O sea, estoy sin palabras. Por todos los cielos, Nathan. ¿Esa es tu idea de sin palabras? ¿Cuánto piensas que tardaron en construir este lugar? Años, tal vez décadas. ¿Cómo diablos lo mantuvieron en secreto todo ese tiempo? Es solo que este lugar, incluso sin el tesoro, esto es todo un hallazgo. ¿Cuánto piensas? ¿Cuánto piensas? ¿Cuánto piensas? ¡Vamos! 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 Si tan solo al cazar pensar así... No puedes dejar que disfrutemos esto, ¿verdad? Lo disfruto, pero tenemos un objetivo, ¿recuerdas? Confía en mí. No lo olvide. Es todo lo que digo. Bien, entonces. ¡Vamos! La carta aún es legible. ¡Vamos! ¡Vamos! Ey, Sam, mira eso. Una forja. Estaban haciendo alfanges. ¡Enfréntame, maldito! Genial. Ah, sí, sí, lo sé. Era una imitación. Claro, sí. Eres un pésimo pirata. ¿Crees que comerciaban con otras colonias? Si lo hacían, no era en esta isla. De lo contrario, se habría corrido la voz sobre este lugar. Buen punto. No, no, no. De conducta pirata. Pensé que el punto de este lugar era no tener reglas. Hasta los barcos piratas tenían reglas. No, no. No, no. De nuevo. No, no. No, no. ¡Gracias! Parece que encontramos el arrebatero local. Los piratas no cambian. Un lugar hostil. Mesas rotas, vasos rotos. Los piratas no cambian. Puedes imaginar este lugar en tu apogeo. Tiendas abiertas... La vista no está mala. Salud. Sí, salud. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¿Los colonos? Sí. Es decir, te unes a estos bandidos infames. ¿Y luego qué? Ya sabes. Se relajaban. Buscar refugio. Beber algo de grogo. Hay cosas peores. Ah, supongo. Pero deberías ver siempre la estatua de Avery. ¿Y tú alguna vez te preguntaste, con otras decisiones, cómo hubiéramos terminado? Como presentar tu espectáculo de magia. No, eso era una opción. Era bueno. No era una opción viable. ¿Qué? ¿Sabes qué? Estás celoso. De acuerdo. Siempre lo estuviste. No, digo, ¿cómo serían nuestras vidas si no persiguiéramos a estas personas que murieron hace cientos de años? ¿Crees que tendríamos una vida normal? Mmm. Normal. Todos reunidos en la mesa para el día de acción de gracias. Intercambiar fotos de bebé, algo así. No. No, gracias. No para mí. Me gusta la vida que tenemos. Sí. Escuché eso antes. Vamos, somos... hombres afortunados. ¿Somos afortunados? Sí. Estuve encerrado los últimos 15 años, así que todo es relativo, supongo. Sí, tienes razón. Esto es mejor que la prisión. Bien. Mi vaso está vacío. Sí, estaba por decir que el servicio apesta. Vamos, es que el servicio apesta. Vamos, es que el servicio apesta. Nosotros estamos aquí preparados por hacer a este mes en la parte de mi alrededor del día. No, no. Vamos. Vamos, es que empezamos. Vamos. 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 No, no, no. Oh, God. 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 Oh, God.